Si no hay prueba nueva, como lo dice usted, ¿por qué se produce este llamado, senador? Porque es la judicialización de la política, es una forma de callar al presidente Uribe. Y lo que va a suceder es todo lo contrario. El Centro Democrático va a terminar fortalecido y el presidente Uribe, a quien vamos a rodear y acompañar, seguirá siendo el mismo león combativo que nos devolvió patria. O sea que el legado de Uribe, por más de que traten de minarlo, va a prevalecer.